¿Qué es el proyecto de la observación clínica? Este proyecto nace de la observación clínica a lo largo de los años con la presencia de búlceras por decúbito en los pacientes ingresados a pesar muchas veces de los protectores utilizados. Entonces vemos que no solamente no son todo lo efectivos que nosotros querríamos sino que además en algunas ocasiones se produce iatrogenia. Es decir, aparecen búlceras provocadas por el propio protector. Se nos ocurrió diseñar un protector que no solamente vaya dedicado a prevenir las búlceras de decúbito del talón sino que sea protección para todo el resto de partes del pie. Hicimos el esbozo, hicimos una especie de diseño primario y a partir de aquí había que poner un material adecuado para que absorbiera la presión. Hemos participado aportando conocimiento y tecnología en tejiduría 3D. Los tejidos 3D se caracterizan por tener la capacidad de absorber presión y este efecto es el que nos ha permitido desarrollar los primeros prototipos. El objetivo era que permitieran esta protección integral y que además la fijación en el pie del paciente fuera la adecuada sin generar efectos secundarios. Y hemos realizado pruebas de usabilidad con pacientes en el hospital. Estas pruebas nos han permitido seguir mejorando el prototipo desde el punto de vista de usabilidad, de confort del paciente, etc. Y también nos ha permitido pasar a la fase de estudio clínico donde hemos evaluado la eficacia de nuestro protector frente a la práctica clínica habitual obteniendo unos resultados muy favorables.